Para dar a conocer una edición más, la quinta edición ya del festival Lloreme, Sinaloa, que pues desde el 2012 lo hemos venido realizando, todos recordarán que esta celebración, este encuentro, esta fiesta, es una fiesta pues recuperada prácticamente que había estado en anteriores administraciones, estuvo prácticamente en el 2008, del 2008, 2009 ya no se estuvo realizando y al 2012 venimos, sobre todo por la demanda, la posibilidad también de coordinación que se tuvo con las comunidades indígenas y los representantes de estas comunidades, pudimos llevarlo a cabo. El festival Lloreme, Sinaloa, 2016 se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en los municipios de Ahome y Culiacán. El festival Lloreme se da también gracias a la posibilidad y a la coordinación y el apoyo que tenemos para esta festividad de la Secretaría de Cultura Federal a través del fondo Lloreme que se constituye precisamente para la difusión, la promoción de las actividades que tienen que ver precisamente con las etnias del noroeste de México, sobre todo de Chihuahua, de Sonora y de Sinaloa. En el festival Lloreme tendríamos distintas actividades de danza, música, ceremonias y rituales, medicina tradicional, artesanía tradicional y también gastronomía. En la isla de Orabá estaremos en Culiacán, en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome estaremos en la Escuela Vocacional de Artes con el objetivo precisamente de fortalecer procesos que ponen en valor la cultura mayo Lloreme con la participación de los portadores de nuestro patrimonio cultural inmaterial. El objetivo es también propiciar la difusión de sus productos y expresiones de identidad regional e impulsar el diálogo intercultural en esta parte de México. Bienvenidos a la Paz Co-Loreme, donde se canta y se baila a las flores, a las aves y al venado. A la juya, junia, ania. Quiero comunicarles que el festival Lloreme 2016 se ha convertido en un evento que ha sido muy esperado por la población y deseado, sobre todo por la comunidad mayo Lloreme y de los sinaloenses en especial. Y me permito y quiero realmente resaltar, compañero Jorge, los compañeros del ICIC, la importancia que reviste el rescate que tuvo a bien la directora general del Instituto Sinaloense de Cultura, la licenciada María Luisa Miranda, de rescatar, más bien de institucionalizar nuevamente el festival Lloreme. Yo creo que ha sido un acierto que nos ha permitido en estos cinco años poder, a pesar de que no me he tocado los primeros años, pues sí los últimos hemos visto que ha ido avanzando. Yo creo que ha sido un gran acierto. Y sobre todo que en este festival la comunidad Lloreme ha cobrado cada vez más relevancia, ha surgido pues en el seno de estas comunidades un convivio, una manifestación entre ellos mismos de esa interculturalidad que tiene. Yo creo que en esencia ese papel que ha jugado el papel del festival ha sido muy importante. Es por eso que en esta ocasión invitamos al líder Lloreme, que no nada más tiene liderazgo en la comunidad de Lloreme, sino también tiene liderazgo en todo México, en las comunidades indígenas, porque Bernardo Esquer López ha sido representante en varias reuniones nacionales, representando a la comunidad Lloreme, porque su trayectoria ha sido dentro de la comunidad destacada, sobre todo porque lleva muy por dentro toda la tradición y el ser Lloreme. Bienvenido Bernardo y nos da mucho gusto que nos acompañes este año. Igualmente al licenciado Juan Avilés, Juan siempre nos ha acompañado como representante del ayuntamiento, él el año pasado y hoy nos ha ayudado a impulsar la logística, nos ha acompañado en el desarrollo del festival Lloreme y pues agradezco, igual a nuestro agradecimiento al presidente municipal, igualmente a Nelva Osorio, que en esta ocasión nos va a acompañar con el área de gastronomía, de artesanía, perdón, y es por ello que nos agradecemos que en esta ocasión nos dio el apoyo. El festival Lloreme es un proyecto muy ambicioso este año, a pesar de que ya estamos en cierre de sexenio y demás, pero sí tenemos muchas ganas de que sea un éxito. Va a ser el tema de este año, el festival Lloreme, es un tema que aprovechando que todavía estamos en noviembre, pues se va un tema inculto a los muertos. Este tema es un tema que es ancestral, es un tema que siempre tiene una gran importancia en las culturas mesoamericanas, en las culturas del Estado, sobre todo en las culturas Lloreme. El festival 2016 busca mostrar el culto a los muertos en la etnia Lloreme, y es una práctica que ha celebrado desde tiempos muy remotos, y es importante pues su preservación por el gran valor en la tradición cultura Lloreme, porque es un sincletismo entre la religión prehispánica y la católica. Y en este festival, en este culto a los muertos, comparten elementos sociales, elementos rituales, elementos económicos, elementos de gastronomía, de tal manera que el culto a los muertos es un culto muy completo, porque hasta el comercio tiene que ver en este tipo de culto. Y esta manifestación para los Lloremes es una festividad netamente religiosa, pero que en ella demarca un ritual de los seres queridos que han fallecido y que de alguna manera lo festejan como para despedirse del alma. Entonces, el culto a los muertos, entre la comunidad Lloreme, nos van a representar el grupo que dirige Bernardo de Yeo Macho, y ellos van a estar el día 25 y el día 26 representando o manifestándonos el ritual del culto a los muertos en los Lloremes. Igualmente va a haber un grupo de otomíes que van a venir también a representar cómo ellos festejan este día del culto a los muertos. En Culiacán también contaremos con la presencia de un grupo Pima que viene de Chihuahua. Este grupo Pima también estará participando en convivencia con el grupo Lloreme, con el grupo Yoreme, los otomíes y representando esta festividad. En el caso de Sonora, tendríamos a la representación del grupo Yaqui, que de igual manera estarían conviviendo entre estos tres grupos y participarían el 25 y el 26. En este marco del Festival Lloreme, que se va a realizar en la Ribera, en el Parque de las Riberas, tendremos un área de muestra artesanal, un área interpretativa, donde vamos a mostrar de manera didáctica esta concepción del culto a los muertos en el grupo Lloreme. Igual vamos a tener un área gastronómica, en la que en un inicio estamos invitando aquí a Enrique López, con el restaurante Pascola, que nos va a brindar a los visitantes platillos de carácter Lloreme y regional. Igual nuestra compañera Tatiana nos va a apoyar con su restaurante Pachamama, que también tiene algo que ver con tradición. Y complementando tendríamos un encuentro de Ulama, que este encuentro de Ulama que estamos llevando, como les decía, como estamos a finales del sexenio, como que estamos concentrando de alguna manera lo que Patrimonio Cultural ha hecho en estos seis años. Entonces, como resultado del programa de rescate de Ulama y apoyado por Culturas Populares, vamos a hacer un encuentro de Ulama de cadera el viernes. El viernes sería Ulama de brazo con los jugadores del centro norte de Sinaloa, que es Guamuchil y Guasave. ¿Por qué estamos llevando a cabo este encuentro en el Festival Lloreme? Pues precisamente porque el Ulama es un juego que históricamente o el significado que tiene es ese ritual de la muerte y la vida. Entonces, un poco como para complementar este tema del culto a los muertos, se nos hizo muy oportuno mostrar el resultado de nuestro trabajo como Patrimonio que hemos rescatado de alguna manera y hemos evidenciado dónde están los jugadores de Ulama. Y el sábado se presentaría el encuentro de cadera con los compañeros guairas de Esquinapa y ellos estarían encontrando contra los ulameros del quelite. Entonces, va a ser muy interesante porque vamos a delinear ahí un tazte en el Parque de las Riberas y queremos que luzca bastante. Es algo impresionante. Eso en cuanto al festival en el Parque de las Riberas, el 25 y el 26, la otra sede en la que vamos a llevar a cabo el festival va a ser en la ciudad de Los Mochis, en la Escuela Vocacional de Arte, que es parte del Instituto Sinaloense de Cultura. En él, pues nos está apoyando el municipio de Ahome a través del IMAC y la directora de la EVA, Micael Ozuna. Ellos están de alguna manera, pues apoyando en toda la logística. Y en el caso de Los Mochis, vamos a tener la presentación de grupos locales de Choice, de El Puerte y de Ahome y de Sinaloa de Leyva. El, igual como le decía, los grupos que vamos a presentar es un grupo grande de personas que han sido apoyados por el programa PACMIC. El programa PACMIC, como saben, es un programa que ya tiene 30 años vigente a nivel nacional y nos queremos aprovechar el Festival Lloreme para que se haga demostración de lo que se ha hecho en PACMIC en el Estado. Entonces, vamos a tener grupos que se les ha apoyado para rescate de la danza tradicional Lloreme, venados, pascola, matachines, va a haber medicina tradicional, artesanía. Entonces, va a ser un evento de alguna manera medio ambicioso, pero esperemos que sí nos salga como lo planeamos. Y vamos a cerrar con broche de oro, con un grupo de Isaac Montijo y Los Bayún. Es un grupo compuesto por jóvenes lloremes del norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Y este grupo está ahorita como… es el grupo de moda, ¿no?, entre las comunidades de Lloreme, porque es un grupo que con instrumentos nativos de Lloreme tocan géneros de salsa, cumbia, mariachi, rap, cubano, norteño. Entonces, ellos van a estar en la concha acústica de la Eva, tocándonos tres horas y con eso vamos a cerrar el festival. Entonces, esperemos, va a ser una gran fiesta. Eso, en términos generales, es lo que vamos a hacer. Gracias. 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 Lengua Nativa. Lengua Nativa. Gracias. 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 Estamos de vuelta en el 2016. Gracias. 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 Lengua Nativa. Lengua Nativa. Lengua Nativa. Lengua Nativa. Lengua Nativa. Gustavo Nativa. Lengua Nativa. La guerra Nativa. cungel Joe Nativa. la guerra Nativa. university. cada principio de noviembre y se irán, como dije anteriormente, a finales de noviembre. Y pues, en lo que cabe, nuestro grupo tradicional, pues ha venido modificándose en el sentido de que los que iniciaron en un principio ya murieron algunos, murió Patricio, murió Fermín, murieron muchos que dieron su vida a la tradición, en ocasiones aquí, pero la mayoría de las veces dieron su vida en la comunidad tradicional, como el lema de los músicos danzantes cuando se inician en la fiesta, se les dice hasta el último día que dure tu vida vas a trabajar la fiesta, ese es el lema que hay. Y por eso queremos dedicar este festival del próximo 25. Teníamos que, ya habíamos puesto ahí en el Facebook, habíamos puesto que íbamos a iniciar el 24, pero por ajustes al programa se tendrá que iniciar el 25 al 26 y cerrar el 27. Pues pretendemos hacer esa hermandad, los que ya han estado con nosotros, muchas caras conocidas hay aquí, han estado conviviendo en la enramada, tomando un trago de café, tomando un platito de guacabaqui, tomando un trago de agua ahí con nosotros. Gente, pues, conocida que siempre participa. La señora Reina que en paz descanse, siempre le llevaba muñecas a mis chamaquitas y a los otros niños que venían a participar. Un buen recuerdo de la señora Reina, también va a estar presente porque ella pertenece ya al núcleo de las ánimas. Y las ánimas son todos los que mueren en el mundo y no tienen fronteras, no tienen idioma, todos recurren a un mismo lugar. Y van a venir al Parque de las Riberas ese día. El Parque de las Riberas y el parque de la... que está a un costado donde hacíamos antes las festividades, pues, al parecer, ahí eran los cementerios prehispánicos de nuestros antiguos hermanos, que hablaban también el mismo idioma. Por eso, nosotros cuando hacemos la ceremonia, la hacemos con toda la devoción porque sentimos que en la isla de Orabá y en la isla de... perdón, en la ribera del parque, pues, están todavía los espíritus de esas gentes que vivieron y que al igual que nosotros estuvieron trabajando la fiesta. Así es que va dedicada esa festividad a todos los que murieron en la fiesta para concluir el día 26 y trasladarnos a los mochis al evento que ya marcó la compañera María de los Ángeles. Así es que a la prensa, pues, pedirles muy anticipadamente que los espacios de la ceremonial que no se han interrumpido son las cámaras porque nos vemos a veces en ocasiones de tener que... ¡Ey! Ese espacio es sagrado, hay que mover los cables hacia acá, las cámaras, porque con nosotros los sinaloenses no hay tanto problema, pero hay tribus que no les gusta que les molesten el espacio ceremonial. Pues a nadie no, a nadie nos gusta, pero a ser respetuosos de las imágenes y de lo que tenemos en el ceremonial, que sea despejado para que la gente que va a ir al evento lo vea con la mayor facilidad y disfrutarlos todos, ¿no? Así es que en esa forma vamos a hacer el festival en compañía de todos ustedes, porque ustedes también son partícipes, cada quien su granito de arena, de su trinchera, al igual que los funcionarios del ICIC, cada quien desde su trinchera hacer su trabajo para que esto salga bien. Así es que adelante y viva el Festival Lloreme. Lloreme, ya que es de tradición, de generación en generación y no se debe de perder esta tradición tan hermosa de donde venimos, que es de nuestras raíces, ¿no? Los sinaloenses sobre todo. Bueno, pues nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico contamos con el programa Manos Artesanas Sinaloenses, que muchos ya lo conocen aquí. Tenemos, donde apoyamos a todos los artesanos y los rescatamos, ¿verdad? Porque por ahí los tenemos algunos olvidados o que no los habíamos descubierto y que estaban por ahí en algunas comunidades. Les hemos dado apoyos y hemos estado con ellos llevándolos a ferias nacionales, estatales. Y bueno, en esta ocasión nos toca participar. Nos invitan y muchas gracias, María de Los Ángeles, a AISIC, por invitarnos con el programa Manos Artesanas Sinaloenses. Vamos a estar ahí en el Parque Las Riberas, pues un poquito decorando el evento, ¿verdad? Con todas las piezas artesanales de Sinaloa, que son muchas, son muchas ramas. También en lo particular tendremos tallado en madera, que en el 2014 ganamos el primer lugar nacional con un tallado de madera de danza del venado de un artesano, Jesús Urcino, del Fuerte. Entonces, esto fue lo que nos inspiró también a seguir adelante y ver que en Sinaloa hay artesanía de muy buena calidad. También vamos a estar ahí participando con Muñecas de Manta, que también se ganó el segundo lugar nacional en la Feria de Amealco, con una muñeca de danzante del venado, mujer, que traía a cuestas una bebé. Entonces, vamos a exhibir las piezas ahí y vamos a tener, pues, además de eso, mucha artesanía y alimentos regionales. Empiezo por reconocer la insistencia, la terquedad de la comunidad lloreme que aquí representa a Bernardo Esquer, para que los rasgos de esta cultura que los tenemos presentes en la sociedad actual no se pierdan, no se diluyan, nunca se perderán. Y reconocer también la actitud de las autoridades del Instituto Sinaloense por haber rescatado, como ya se dijo, este evento. Porque hay pocos espacios en el calendario cultural que tenemos en Sinaloa y en el noroeste de México donde este tipo de expresiones se puedan presentar. No podemos explicarnos la sociedad actual sin la fusión, sin la presencia de los rasgos de la sociedad lloreme. Y creo que lo que vamos a ver en estos días han estado presentes en muchas de la cotidianidad en que vivimos, pero que a veces no lo apreciamos. La fusión que se ha dado de las manifestaciones, de las diferentes culturas, de las cuales somos origen, creo que gran parte de ello en el arte, en la música, en la gastronomía, en la danza, ha estado presente los rasgos que distinguen a esta sociedad lloreme. Por eso, para el Ayuntamiento de Culiacán, para su presidente, desde el 2012 y particularmente en estos últimos tres años, ha sido un privilegio colaborar con el Instituto Sinaloense para que esta festividad pueda formar parte de manera permanente en el calendario cultural de Sinaloa y que, como en esta ocasión y ha sido una de las características año tras año, no solamente promueve las sociedades lloremes de los municipios de Sinaloa, sino como ya se comentó y ustedes lo tienen o lo tendrán en sus manos, también tenemos la presencia de comunidades indígenas de Sonora y de Chihuahua. Y bueno, nos da mucho gusto a nosotros ser una de las dos sedes, junto con la ciudad de Los Mochis, donde se desarrollará este evento. El Ayuntamiento de Culiacán ha estado, de alguna manera, a través de sus programas, promoviendo las características, los rasgos de identidad de estas expresiones culturales. Recientemente, acabamos de publicar un libro de Palabras de Lumaya de Alejandro López, que se presentó en el seno de un evento del Instituto Sinaloense y que lo hemos estado promoviendo. Finalmente, reiterar el gusto en nombre del Presidente Municipal de haber colaborado ya, ya esto, ya falta poco, reiterar públicamente el gusto de haber colaborado con el Instituto Sinaloense en el rescate de esta festividad y ojalá que trascienda los periodos de gobierno. Gracias. 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 Gracias.